Vosotros que... Nombre, objetivo y empezamos ya, que esto tiene que acabarse en tres minutos, venga. Lo que llama Píllala al vuelo, es una carrera cooperativa en la que tenemos que llegar a la línea de fondo, pasando el balón, que la tienen que tocar todos los integrantes del grupo, y vamos a ir tocándola en orden para que la toquemos todos sin que se quede nadie sin participar. Y una vez que llegamos a la línea de fondo, se va cambiando de material, por ejemplo, el nivel fácil es la pelota de bolivar, luego tenemos una pelota de goma espuma, y luego tenemos una pelota de goma espuma, y indiaca, indiaca. Venga, vamos. Venga, rápido. Rápido, rápido. Ah, venga, objetivo. Cooperar como equipo para intentar llegar... ¿Ese es qué objetivo? No, lo que es el objetivo, correr para llegar a la línea de fondo y conseguir. Eso es un objetivo de consecución. Es, por ejemplo, trabajar los desplazamientos, mejorar el tren superior, no sé, mejorar... ¿Qué? Escuchar, callaros, escuchar, hombro con hombro, no os deis la espalda, que escuchéis. Es que si no os ponéis a hablar, nadie. Por eso digo que hombro con hombro para que escuchéis. Los objetivos motores son trabajar los desplazamientos laterales para que el círculo no se pierda, y trabajar también la coordinación oculo-manual para que el balón no se te vaya lejos. Vale. ¿Y el meta? Llegar a la línea a la otra. Llegar al final, cuando llegáis se acaba, ¿no? No, cuando llegas cambia de material como al siguiente. Vale, pues entonces ese sería un objetivo de consecución. En lo que da la condición de victoria... La meta es conseguir con la india caca... Llegar al último nivel y llegar a la línea con todas las materiales. Venga, pues venga, rápido. Hacerlo con uno y rápido. Venga, rápido. Noé, noé, quita ese, por favor. Gracias. Bien, bien. Menos mal que el haz de Arbalo. Vale. Está medio bien, pero... No sé, quizás no hacéis demasiado desplazamiento. Y no está tan controlado el golpeo. Tenéis que ver qué forma de golpeo podía ser más controlado. ¿Vale? Venga, siguiente. Vamos a utilizar esta línea verde. Venga, venga. ¿Qué decimos primero? ¿Los objetivos? Nombre, nombre del juego. Nombre del juego, objetivo. Salta al banco. El juego consiste en dar toques con los compañeros hacia arriba dentro de la zona. En cuanto de un toque, un compañero, sin contar la persona que saca, tiene que ir corriendo hacia el banco, realizar un salto y volver a la zona. Importante, tener el balón dentro siempre de la zona, no lo puede tocar dos veces el mismo jugador hasta que no hayan tocado todos los jugadores. Y si se sale el balón fuera de la zona, no se puede seguir el ciclo. Así que ahí se para y se resta puntos. Se suma puntos porque todos los jugadores toquen el balón con la mano y hagan un ciclo con la mano. Si realizan un ciclo sin mano, es decir, pie, rodilla, pecho, cabeza, todo lo que no sea brazo, se le suman tres puntos y se realiza un ciclo siendo capaz de, dando tantos toques con partes diferentes como jugadores hay, es decir, seis jugadores, seis partes diferentes, brazos, codo, mano, cabeza, pie, rodilla, se le sumaría cinco puntos total. El objetivo es sumar el máximo punto posible y obtener el mínimo posible penalizaciones, trabajar la coordinación espacial, trabajar la precisión, trabajar la velocidad, trabajar el salto y coordinación de piernas y la comunicación entre los compañeros. Bueno, pues, venga. Venga, rápido, hacerlo. Pero mejorar la comunicación entre los compañeros no es un objetivo motor, ¿eh? No, 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 no es ese otro objetivo, no. Venga, venga, para que haya, para que haya. El saque no cuenta como parte tocada. Cascadón de huevo. Pensad que eso, cuando tenéis objetivos, tenéis que pensar en cómo lo evaluáis. Sá que no cuenta como parte. Venga, venga. Finalización. No es una regla, pero como táctica está bien el hecho de deciros que es parte del cuerpo. Esto toca, ¿vale? Venga, rápido. Vezalo. Mano. Cabeza. Hombros. Pecho. Rodillas. Hombros. ¿Había un ciclo? Ha habido, ha habido. De diferentes partes, 5 puntos menos una penalización, 4. Vale, está aceptable. Otro grupo. El tema que hace que tiene esto complicado es lo de las partes del cuerpo. Porque eso hace que a lo mejor los ciclos sean muy complicados. Pero no tiene por qué hacer ese ciclo. Y lo de los desplazamientos está bien que hayáis puesto lo del banco para que haya más desplazamientos. Han ido el ciclo difícil. Sí, 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 sí. Porque así también se puede adaptar a distintas edades. Pero podéis repetir el ciclo. Sí, sí, sí. El sitio, digo, antebrazo, antebrazo, antebrazo. Claro, sí, sí, sí. Sí, pero se lo da un punto. Vale, vale, vale. Ok, está muy bien. Está bien la idea. Gracias. Pero ahí lo que tenéis que hacer es que está bien lo de... Cuanto más la que pongáis, cuanto más... Nombre del juego. IOU. Bien. Nuestro juego es el IOU. Oídlo. Consiste en, pues como todos hemos jugado alguna vez, en dar cinco toques seguidos, cantando las vocales. No se puede repetir la parte del cuerpo del compañero que lo ha hecho anteriormente. Si, por ejemplo, a Ale me lo pasa con la mano, yo debo darle con la cabeza o el antebrazo, pero después al siguiente compañero sí que puede volver a darle. O sea, no se puede justo el del anterior. Una vez yo golpeo el balón, tengo que ir al sitio, al cono donde lo he pasado. Si, por ejemplo, yo lo paso hacia allá, debería ir a tocar ese cono. En la letra número U, el balón debe golpear el suelo con la suficiente fuerza para que todos los integrantes del grupo se desplacen a tocar un cono y vuelvan. Y yo creo que el juego es ese. Se permite un toque en el suelo. Ah, verdad. Se permite un toque en el suelo, pero a mí no se ha seguido, que si no es muy complicado. Si resulta muy complicado, se puede. Y ya está. Los objetivos motores son trabajar el desplazamiento de todos los niños, o trabajar la coordinación oculo-manual. 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 Oculo-pédica también, ¿no? Todas las coordinaciones, todas. Y poco más, ¿no? Trabajar el golpeo y listo. Venga, vamos. Venga, rápido, rápido. A, C, I, G, 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 G. A, C, I, G, 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 G ¿Puedo botar una vez? Vale, vale, no está mal. ¿Cuántas bases puede tocar el suelo por lo menos? Es que la cosa... No, lo de que toque el suelo, ¿cómo es? En la U, supongo. Ah, vale, le da... Y se permite un botín. Vale, vale, sí. Le da, puede botar una vez, le da a la siguiente y ya en la U, pero lo hace fuerte. Vale, vale, no está mal. Está bien, está bien. Está bien. Siguiente grupo. Se llama Cuidado que quema. Cuidado que quema. Entonces es como una bomba, se va a dividir en cuatro zonas, entonces empezaríamos en la primera zona, tenemos que golpear cada miembro solo una vez la pelota, en el caso de que uno lo golpee dos veces, pues se vuelve a empezar, o en el caso de que se coja la pelota, se vuelve a empezar. Y entonces, cuando haya golpeado yo, mi vez, el balón, tengo que correr hacia la línea de banda y cambiarme a la siguiente posta y así, toda una vez que la des, correr a la línea de banda y siguiente posta. ¿Que conseguimos darle el toque? Pues seguimos. Ahora, que fallamos y se nos cae, pues en esta zona tenemos que hacer igual, pero se volvería a empezar, pero no le puedes dar con la pierna izquierda. Luego, en esta zona, si te pasas, no le puedes dar con la derecha. En esta, con el brazo izquierdo y en la última, con el derecho. Eso necesita un manual, ¿eh? Exacto. Venga, ponernos a hacer los... ¿Os quedan los objetivos, Yola? No. Los objetivos, el objetivo de consecución es pasar a las distintas zonas, porque es como un checkpoint. El objetivo meta sería llegar con el balón al final de la cancha y... ¿Los objetivos motores? Objetivos motores serían trabajar la coordinación, la velocidad para llegar a tiempo, a darle al golpeo de nuevo, y el control de la pelota. Las líneas son blanca... Blanca, blanca, verde, negra. Venga, venga, rápido, a ver si somos capaces de entenderlo, porque parece que hay muchas normas. Blanco. 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 ¿Verdad? Sí. Vamos. Vale, 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 está bien. Está bien, realmente lo de trabajar ahí los golpeos es muy complicado, porque habéis puesto muchos desplazamientos. Quizás, no sé yo si esto necesita como más número de jugadores, pero está muy bien, ¿eh? Lo de los desplazamientos de estos laterales me ha parecido muy bien. Son rápidos, ¿eh? Sí, 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 está bien. Está bien. Venga, otro. Perfecto. Perfecto. Vale. Venga. Pues, el nombre del juego es Paso que voy. Se colocarían dos filas, en este caso, tres jugadores cada fila, en la cual tienen que ir pasando la bola como una trenza. El jugador que ha pasado la bola tiene que cruzar por enfrente y por detrás a colocarse al final de la fila, y así sucesivamente. El objetivo es llegar desde el inicio hasta el final de la canasta, y el último tiene que intentar cestarla. Se consiguen puntos en base a un ciclo de 10 toques de compañeros, llegando al final sin que se caiga la bola, y si se logra cestar, se consiguen 5 puntos. El objetivo o meta es conseguir la mayor cantidad de puntos en el tiempo delimitado, ya sea, depende de la cantidad de tiempo que tenga para hacer el juego. Un minuto, tres minutos, cinco minutos, etc. Vale. Pues, venga, ¿qué está? Bueno, bien. ¿A los objetivos sí lo han dicho? Sí. Bueno, han dicho el de meta, de consecución es cooperar a los equipos, para que no llegue... Y a lo que quiera que todo, comiera su lucro manual, desplazamiento espacial. Vale, vale. Venga. A ver cómo... ¿Preparado? Venga. Una. Dos. Ah, vale. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una. Un, cinco. Sí, están haciendo la derecha. Sí. Cuatro. Nueve. Diez. ¡Ah! Ah, vale, está bien, está bien, está bien. Esto, aunque parezca que es una tontería, es un poco complicado para los niños y el objetivo aquí de orientación espacial es muy interesante y de movimiento de los jugadores, porque cuando empiezan a moverse, la gente se pierde. Una trenza, aunque es lo más sencillo del mundo, es que es una que tiene que pasar y pasar por detrás, la gente se mira. Y es pasar y pasar por detrás. Y se utilizan todos los deportes. Javi, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Quiero que cojáis cuatro balones de voleibol y dividís la clase aproximadamente en siete. Espérate, corta, corta. Incantanant��ce, lo que va a ser es un polvo. Un polvo gás 35 ml. Quiero que asistir disfracia de los hijos y tres glas que vamos a hacer el fronteo. No, desagradamos.